En el pasado, los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después, los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas. Ahora los modernos guerreros defienden su honor, arriba de un río. Esto es Bajo las Capuchas. Casi sirve la gana de chico. ¡Enorme! 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 ¿Está chida la musiquita, no, mi querido Ánima? Sí, después de este temblorcito que se dejó sentir hace rato aquí en la capital, sí se sintió cayó, ¿no? Estuvo bastante interesante, muy padre. La verdad es que uno ya se está acostumbrando a estos temblorcitos. Imagínate, a ver, para la gente que no se ha dado cuenta, sobre todo los que nos están escuchando fuera de lo que sería el territorio del Úrico, porque no se siente evidentemente en todo el país, tuvimos un temblor como a eso del 5 para las 6 de la tarde, aquí se sintió en el Distrito Federal porque nosotros estamos por acá, y vino de Michoacán, no es una réplica de las tranzonadas que se han dado últimamente. Y sacando cuentas, ha estado temblando una vez por semana, primero la semana antepasada, el lunes, la semana pasada, el martes, esta semana, el miércoles. A la próxima semana nos toca el jueves. Sí, no, imagínate. No, ¿sabes qué? Gracias a esto vamos a amortizar el programa de hoy como un programa telúrico. No sé, vamos a tener mucha información, tenemos harta, bastante sobrante. Sí, muchas sobrantes, sobre todo desde la semana pasada que nos fuimos de vacaciones, que no sabíamos, anunciamos. Sí, que nos fuimos de vacaciones y no nos avisaron. No nos avisaron, bueno, ni modo. Tenemos información de mil máscaras, por fin, al Salón de la Fama en la WWE. Ah, sí, mano, ahora si diera insoportable, va a estar peor. Ahora sí, puro aeropuerto. Sí, mano. Y luego tenemos la información del todo por el todo. Así es. Que adivina quién perdió. Bueno, ya te diré. Ya sabíamos, ya sabíamos. Yo tenía la esperanza de que algo sucedía diferente, pero bueno, ya ni modo. Y las cosas, pues yo creo que otra vez, fíjate lo que es hacer caso a cuando estás mal en alguna situación, ¿no? Ajá. La WWE, después de que ve que están los focos rojos, de que algo les está funcionando mal y que no está pegando. Sí. Agarran otra vez el barco y lo vuelven a direccionar a la, a la, pues va a la robustancia, a la dirección correcta. Y, y te presenta. ¿Lo direccionan a la redireccionada? Ándale. Ah, ok. A la direccionada, direccionada correctamente. Bueno. Este, te presentan un Westlemania, padrísimo, que estuvo realmente muy bueno. Sí. Y aparte los shows que han estado presentando, tanto de SmackDown como de Raw, han estado padrísimos, padrísimos. Yo le comentaba al hecho cuando llegué, que el de lunes, el de Raw, de, de ver a Brock Lesnar, de regresar a, a la WWE y darle su merequetengasis a, a, a John Cena. Ajá. Eso no tiene nombre. Estuvo padre, eh, o sea. Sí. Estuvo bastante, bastante padre. Ahora que traigan al mexicano que le ganó a Brock Lesnar. No, pues va a salir corriendo a Brock Lesnar, ¿por qué, por qué crees que se regresó a la lucha libre? Bueno, más bien a Wrestling. Dijo, no, ahí mueres, si se van a poner así los cantugazos, yo ya no me llevo. La verdad es que están poniendo las cosas muy, muy interesantes. Esto del todo por el todo, mucha lucha muy buena. Sí, así es. Hubo una que van a decir, ay, pues siempre la, siempre la mencionan, pero fue la que se llevó el standing ovation, el, el, el día que se hizo el todo por el todo. Sí. Que es ni nada menos la de Solar y Negro Navarro. Así es. Eh, maestrazos de la lucha libre, supieron prender al coso, y la verdad es que fue premiada con dinero. Y hay otra que fue premiada con dinero, pero no porque la gente haya querido darle el dinero, ¿no? Fue, ellos mismos lo pidieron, que ya más adelante te mencionaré qué lucha fue. Pero estuvo muy buena en sí, por fin vi lleno el, 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 el Juan de la Barrera. Sí. Muy buena lucha, muy buen ambiente, y también eso lo vamos a comentar más, más, más adelante. Fíjate que hasta ahorita, en lo que va del año, digamos que es una lucha del año temporanera. Sí. Ahora sí que el, el Consejo Mundial y la triple A, ahora tienen un hándicap en contra, porque ninguno de los dos ha podido llenar. Yo, yo, yo sé que me comentaban que, este, que no es lo mismo llenar un Palacio de los Deportes, que llenar, este, el Arena México, que llenar el Juan de la Barrera, como sea, es lleno. Sí. O sea, así de simple, como sea, es lleno. Y los boletos no eran muy baratos, que digamos. No, no eran nada baratos, absolutamente nada baratos, este, y fue una lucha, fíjate, que, que, que muy, muy inteligentemente promocionada, muy inteligentemente, este, expuesta hacia, hacia el público, desde que empezó el todo por el todo el año pasado. ¿Cómo se fueron dando las cosas? ¿Cómo se fue calentando? ¿Cómo se hacen realmente las cosas? Yo sé que hay gente que las pudo haber hecho mejor, pero esa gente ya no existe, ya se murió, ya no está aquí, ¿no? Entonces, ahora viene un hándicap. Ahorita que estás platicando precisamente de lo, de la gente de la WWE, en donde ellos sí se dan cuenta de que la están regando. Sí. Y se aplican para hacer las cosas, pues, te das cuenta, eh, valga la rebusnancia, este, la clase de capacidad que tienen en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde pasan las cosas y no hacen nada. O sea, lo, 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 lo único que se oscuran es que como fueron luchadores, saben cómo hacer las cosas, pero no hacen nada. Y, y la gente, pues, está aburrido, ¿no? Está totalmente aburrida. Este, esto pone pocos, focos rojos a, 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 al, al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque lo único que pudo haber hecho y no le resultó fue, eh, de alguna forma tratar de bloquear la función del todo por el todo. Lo trató de hacer, trató de decir, no se puede presentar este con este nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que fueron, o, o hicieron, fue darle más publicidad a la función. Este, la empezaron a llegar de polémica y, aparte de todo eso, hicieron que mucho público que va al Consejo Mundial de Lucha Libre dijera, ¿sabes qué? Vamos a ver de qué se trata esto, porque hay que recordar que el espectáculo es completamente diferente de lo que se presenta en el Consejo a lo que se presenta en el todo por el todo. Y muy similar ahora a lo que se presenta en la triple A. No, sí, indudablemente, pero también tiene sus asegúnes, ¿eh? El estacionamiento, carísimo. Sí, ¿no? Cien pesos, ¿no? Y, no sé, cualquier bebida, setenta, ochenta pesos, dices, no, no manches, está de locura, o sea, no, no puedes gastar dentro del coso, ¿no? Claro. Pues, este, tiene sus asegúnes, ventilaron la lucha, yo creo que antes, no, no creo que debería de haber sido de esa manera. Ajá. Yo creo que el final hubiera sido diferente, pero bueno, de eso lo hablaremos más adelante. Sí, 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 ahí hubo cosas medio interés, medio ilógicas, pero también interesantes. Y otra cosa, hoy, este, bueno, más bien el pasado seis de abril, como no tuvimos programa, no pudimos hacerlo, este, se cumplen, a ver, se murió en el ochenta y seis, noventa y seis, dos mil seis, dos mil doce, veintiséis años. Del fallecimiento de Roberto González Cruz, el verdadero y único solitario, lo demás son jaladas, son payasadas y son, este, lagartijos, este, desaseados que no sirven para una fregada. Y, y, y sobre todo que ahora se ponen como vedettes, igual que cierto personaje de mil tapas, que alguna vez luchó como si fuera vedette, todo cubierto por todos lados, este también hizo lo mismo. Así es que no vamos a mencionar este, sino vamos a mencionar al solitario. Este, la verdad, una leyenda grande que, pues, creo que la, la están arrastrando horriblemente, horriblemente. Son, son cuestiones que no deberían de pasar y que, pues, bueno, lógicamente están pasando, ¿no? Sí, así es, así es, entonces, bueno, pues, este, va a estar interesado el programa, evidentemente, pues, ya no, ya no fue programa santo, pero de todos modos vamos a hacer el chiste. ¿Qué día, qué día jueves este fue el pasado? El jueves santo. Es jueves santo, es viernes santo, ya pasen, pasen, pasen. Ay, sí, puro chiste de ese. Exactamente. Nos hablamos a un corte. Vamos a un cortecito. Regresamos con más de Bajo las Capuchas. Bajo las Capuchas. Más allá de la cúpula del trueno. Bueno, pues, hace pocos días se fue efectuado el Groestlemania número 28. La verdad es que yo iba típico a ver este tipo de función. Yo soy anti-WWE, pero fíjate que la función resultó completamente diferente, me gustó. A diferencia de otros años que los escenarios eran tremendamente espectaculares, ahorita como que la inversión sí se vio padre, la entrada del Undertaker, se vio padre la entrada de lo que era Groestlemania, pero sí como que ya no invirtieron así como en otras veces, ¿no? Bueno, luchas de poder a poder. Estuvo Kane, estuvo El Undertaker, estuvo Triple H, estuvo John Cena, La Roca, que es una de las luchas que estuvieron prendidísimas hasta el tope. Pudimos ver a Randy Orton en una de estas luchas y, pues, bueno, lo importante de esto es que también en esta función fue cuando Mil Máscaras fue inducido al Salón de la Fama en la WWE. Pero, bueno, tenemos imágenes, vámonos a las imágenes de lo que pasó en Groestlemania, un escenario, bueno, todos los escenarios de Groestlemania impresionantes, ahora con mucho menor peso puesto, pero muy buenos los, este, pues, vaya, lo que vimos en Groestlemania, ¿no? Creo, creo, sí, se ven las poquinas. Ah, pues, ahí estamos viendo el escenario totalmente repleto, fue un lleno, pues, total. Pues, vaya, ¿qué les puedo decir? Pues, vámonos con las luchas, este, la que tengas primero, la que tengas primero, no importa. Órale, 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 no, no espantes, no espantes. Pues, estamos viendo, este, imágenes de Groestlemania. ¿Tuviste Groestlemania? Ajá. Sí, ¿qué te pareció Groestlemania? Groestlemania, pues, me pareció muy interesante, sobre todo con el, el hecho del regreso de, ¿cómo se llama? De The Rock, que, pues, la verdad, se nota luego, luego, que hay ciertos elementos que faltan dentro de lo que sería la empresa. Sobre todo, en el sentido que, de alguna forma, unos vienen a relevar a otros, en este, este, en este caso, nos ponemos a pensar mucho en lo que sería, este, cuando se fue el, 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 el chico rompecorazones. ¿Sean Michaels? Sí, exactamente, y no hubo nadie que llenara su lugar, ¿no? O sea, que John Cena, de alguna forma, era el mero, mero, non-plus-ultra, sin embargo, pues, la gente se nota que está pidiendo otra cuestión, y esta cuestión, pues, viene a, viene a rellenarse con la entrada de The Rock. Y ahora que regresó este otro cuate, el arrepentido, peor tantito, ma. ¿Quién, el? ¿Cuál de todos los arrepentidos? Pues, el, el, el que le dio su, en su máscara de Batman, el mexicanísimo, que no me acuerdo cómo se llama el mexicanísimo, por cierto. Brock Lesnar. Ah, Brock Lesnar, sí. Ahora, este, evidentemente nos estamos dando cuenta que lo que sería, pues, este, el súper invicto e indiscutible, pues, ya, digamos, legendario, este, súper luchador, este, ¿cómo se llama? El Undertaker, pues, refrena a lo que es el tamaño de, 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 de su presencia en la WWE, sobre todo que, este, de alguna forma ya se está presentando nada más para este tipo de funciones, aunque, pues, yo creo que deberían de aprovecharlo para otro tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo que es un hombre completamente taquillero, sin embargo, pues, siento que la cosa fue muy bien, este, fíjate que a mí me comentó el tío Sombra que algo no le gustó, no sé exactamente qué. Ah, sí, que, 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 este, le quitaron el campeonato Shimus a, este. ¿Cierto? Ajá, a, este, y que fue rapidísimo, en friega loca, ¿no? Que, que le pareció algo que no era muy, muy lógico y que, sin embargo, la gente se puso, este, ¿cómo se llama? En contra de Shimus, en favor, del otro elemento, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Me estás hablando de Shimus? De Shimus y con el que peleó, al que le quitó el campeonato. Ah, este, Daniel Bryan. Daniel Bryan, Daniel Bryan, que, de alguna forma, está haciendo que su grito de guerra de yes, 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 se ha corriado por todo el mundo. Sí, que antes era bastante enfadosillo, ahora es como parte ya de su, ¿no? Le pasó como al medallista, este, ¿ay, cómo se llamaba? Él, el medallista de lucha, de uno pelón. Sí, 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 no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Ah, y bueno, que era Yusok, Yusok, pero era para él, y después lo hizo parte de él como su himno, ¿no?, de salida. Exactamente, o sea, ahí es donde la gente se empieza a entregar a los luchadores, y aquí Daniel Bryan, de alguna forma, conquistó al público, a pesar de haber perdido, y esto se oye muy, muy interesante, ¿no?, porque se puede venir aquí como una especie de rivalidad que va a sacar ámpula y muchas chispas en adelante. Entonces, creo que por ahí se van manejando bien, ¿no?, porque después de, ¿cómo se llama?, de CM Punk, creo que Daniel Bryan es otra figura que les está apareciendo de la nada, y que, este, pues, se está, se está creando una nueva, una nueva estrella dentro del universo de la WWE. Entonces, en general, bastante bueno, creo que pudo haber estado mejor, sin embargo, no, no desmereció tanto. Como que uno de repente ya espera muchas, este, muchas cosas más, este, más importantes, ¿no?, pero van, van por un muy buen camino. Pues sí, fíjate que hubo muchas, muchas sorpresas, a mí, mira, mucha gente quiere ver a Shawn Michaels, como sea, pero en este momento, aunque sea así, ¿no?, de referee. Pues si quieres, vámonos con, con las, este, con los resultados de lo que fue Westlemania. Viene de ahí, mano. Un evento bastante interesante. Ok. Shemus, ya lo que mencionamos, derrotó a Daniel Bryan. Ajá. Kane, derrotó a Randy Orton, una lucha, pero tremenda, ¿eh? Y raro, ¿eh? Y raro, y así es, y raro. A Randy Orton, ¿cómo no? El equipo de Kelly, Kelly y María derrotaron al equipo de Eve y Beth. También es algo que yo no me esperaba, yo sí, yo sí pensé que iba a ganar, este, Beth Fenix y... Y mira qué cuero de mujer, no, yo, yo, no, 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 es tan gruesa. Algo que sí, ya, todo el mundo sabíamos, es, es muy difícil que, en el caso de Big Show. Sí. Pierda una, una lucha, a menos que sea muy, muy importante, ¿no? Claro. En este caso, pues, Big Show tenía un Cody Rose, pues, bastante, bastante lejano de lo que nos tiene acostumbrados. Que, pues, bueno, Big Show derrotó a Cody Rose. Así es. El Undertaker fue, este, en una lucha también impresionante, más, más impresionante las salidas. Sí. Que, que en sí lo que fue la lucha. ¿Por qué? Porque las salidas estuvieron adornadas, por ejemplo, desde que sale Shawn Michaels, la locura total. La gente extraña verlo arriba de un ring. Totalmente. Como sea, volvemos a lo mismo, como sea, pero bueno, salió ahora del, del, del referí programado. Claro. El Undertaker, su presentación es impresionante para los que han tenido la oportunidad de verlos en vivo. Así es. Es impresionante la salida del Undertaker. Y bueno, y verlo con Triple H, que es otra, pues, no sé, son los tres iconos de, yo creo que de la WWE hablando ya fríamente. Digamos los más veteranos. Es que uno, por ejemplo, Triple H, con parte de las acciones, el casado con una hija de Big Mac, este, el Undertaker, toda una institución, iba por, todo mundo daba, que ahora sí perdía, y que ahora sí perdía, y que no perdió. Nada, no. Entonces sigue con su invicto. Así es. Y pues ver a Shawn Michaels en, en este aspecto otra vez, en otro Wrestling Mania, se vuelve a colar, aunque sea de referí, pero lo estamos viendo ahí otra vez, ¿no? En el, en el, en el, en la lucha de equipos, los Lunataris derrotaron al equipo de Long, de Teddy Long. Ok, sí. Y otra lucha que se me hizo bastante buena fue la de CM Punk, derrotando a Chris Jericho. Ay, mira, imagínate, o sea, sobre todo que estamos, este, poniéndonos a pensar que la experiencia de Jericho era, o de Jericho era, es este, mucho más grande que la de CM Punk, pero el, ahora sí que el pegue y, y la retroalimentación de la gente es lo que lo levanta muchísimo. Sí, sí, no, la verdad es que, la verdad fue una, bueno, es que casi todas las luchas estuvieron buenas, la que más o menos me dio hueva fue la del Big Show, pero bueno, porque ya sabíamos más o menos lo que iba a pasar. Las muchachas no estuvieron tan buenas, Kelly, Kelly y María, bueno, no buenas, luchando, pero buenas, buenísimas, ¿no? Ah, pues siempre. Pero en sí, casi todas las luchas estuvieron buenas, las sorpresas como las que dio Shimus, y en este caso, pues CM Punk, sí, ya, la verdad es que no sé quién de los dos era más odioso en ese momento, si CM Punk o Chris Jericho, pero bueno, ganó CM Punk, que es para mí uno de mis favoritos. Sí, así es. Y la lucha que todo mundo estaba esperando. Así es. La lucha reina de Westlemania. Exacto. La de La Roca. Ajá. The Rock. The Rock. Contra John Cena. Ajá. John Cena se volvió como el antihéroe de los Westlemania, ¿no? Sí. Ya la gente quiere verlo humillado, derrotado, golpeado, y en este... Bregado, mano, en todos los sentidos. Sí, 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 es como el niño bonito que ya nadie quiere en el estadio de clase. Oye, a lo mejor me van a criticar por esto, pero pues haz de cuenta que es como el niño bonito que ahorita hay un candidato presidencial, que por bonito ya te cae gordo. Ah, sí, no, sí. Y dices, bueno, ya estuvo suave de John Cena. Sí. Y que pues sí, finalmente fue derrotado por The Rock. Un luchador que se está volviendo, en este caso, como el Undertaker, que aparece en los eventos importantes, los eventos grandes, y que da el todo por el todo. Así es, exactamente. Se brinda completamente. De hecho, si te fijaste, llegó más fuerte todavía de como fue su última lucha dentro de lo que sería la WWE. El hecho de que ya todo el mundo sabe, ¿no?, que se está dedicando más al medio del cine. Acababa de estrenar una película, si no mal recuerdo, con Michael Caine y Vanessa Hudgens. Este, algo así como viaje al centro de la tierra, segunda parte, algo por el estilo. Pero, bueno, yo es lo que nunca he entendido, ¿por qué es la segunda parte si yo no vi la primera? Hubo una primera parte. Sí hubo, pero creo que no tenía tan buen elenco, no salía él. O sea que aquí digamos que, 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 este, que pues lo agarraron como para darle más para arriba a la franquicia. A mí no me importa, mientras haya salido Vanessa Hudgens, es otra onda. Pero, bueno, este, entonces, este, llega un, un luchador que, pues realmente ya no es luchador. Ya nada más es The Rock en lo que sería, este, la WWE y ya es Dwayne Johnson el actor. Y, y, y estamos hablando, ¿sabes qué?, como un comparativo. Eh, lo podemos, este, poner como, como una especie de Wolf Rubinskis, que, que, que sí se presentaba a luchar, pero pues ya más bien era actor. Y, y, y lo padre es que sigue manteniéndose, eh, al cien por ciento dentro de lo que serían las artes luchísticas. Y lo demostró derrotando a un, este, ¿cómo se llama? John Cena, que, que no ha descansado, que todas las semanas tiene luchas, que siempre está luchando, 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 luchando. Y que eso, pues de alguna forma fue un punto más negro para su carrera que otra cosa. Y, y no en el sentido de que haya hecho algo malo, sino que, ¿cómo es posible que un luchador que lucha cada seis, siete meses llegue y te vence? O sea, lo mismo pasa con el Undertaker y, 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 y con este Triple H, ¿no? Lucha cada año y llega y te dan la Tower. Es que, es parte del show. Pues sí, no, 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 está, está medio cañón eso, pero sin embargo, pues qué bueno que sigan surgiendo esas figuras. Y, y, y fíjate que es curioso que ahora no le dieron tanta, bueno, sí le dieron la importancia a un Salón de la Fama, pero no como antes, ¿no? Que veía a los personajes en Salón de la Fama en transmisión directa de la, de la WWE. Y, y este, pero fue, este. Creo que lo hicieron un día antes, ¿no? Sí. Ajá. Y, pues, con la novedad, mi general, que, hey, mano, ¿ahora qué crees? Que ahora ya estoy en el Salón de la Fama. Pues sí, así es, mil máscaras ingresa al Salón de la Fama de la WWE, pero no como el mejor luchador mexicano, ni mucho menos. Entonces, ¿sabes cómo a qué ingresó? Como el primer enmascarado que se presentó en la, este, en el Madison Square Garden dentro de la WWE. O sea, así que digamos, puta que, perdón, puta que bruto cómo te dieron, este, te reconocieron tu calidad luchística. Pues no, no, no fue tanto. O sea, más bien fue como una especie de, de, de fenómeno que lo hayan metido. Sí, que es una leyenda mexicana totalmente, sí, lo que tú quieras, pero lo hecho es que, por ejemplo, Mil Máscaras, dentro de todo lo grande que fue en Estados Unidos, sobre todo en la, en otras empresas, en la WWE se presentó tanto como en otras. Pues, este, la verdad es que comparando las carreras de Alberto del Río con la de Mil Máscaras, ahorita Alberto ya se lo llevó de calle, en Estados Unidos, ¿eh? Luego, para que no me vengan regañando. Y, e insisto, le dieron, este, su presea de entrar al Salón de la Fama como la primer, este, figura, este, enmascarada que se presentó en el Madison Square Garden dentro de la WWE. No como el mejor luchador mexicano, no como uno de los más grandes de la historia de la WWE, no, no, ni más. O sea, hay que decirlo tal y como, como, como suceden las cosas, ¿no? O sea, ¿para qué le hacemos al cuento? O sea, él se siente, pues, lo más granado, lo más grande, etcétera, 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 pero la verdad es que dentro de la WWE no, no hizo gran cosa, nada más fue una especie como de fenómeno, de un cuate que usaba Máscarasán se acabó y que, pues, realmente, después de él no muchos lo han logrado. Eso es, eso es verdad, ¿no? Acuérdate que estuvo por ahí el Halcón, no, no, no pudo. Este, José Lotario también anduvo enmascarado, pero, pues, ni siquiera se acuerdan de, de cuál era su nombre. Creo que, ¿sabes quién es el, el único luchador enmascarado que ha tenido una relevancia tan importante como la de Mil Máscaras? Y que realmente tiene mucho más polmeares en Estados Unidos que, que en cualquier otro lado de Destroyer. De Destroyer, que realmente es un luchador legendario en Estados Unidos, que se enfrentó dos o tres veces con, con Mil Máscaras. Una de ellas fue allá, precisamente, en Japón, en donde Mil Máscaras, no recuerdo si ganó o empató con The Destroyer. Y, este, y The Destroyer, no estoy seguro, pero creo que ya también pertenecía al Salón de la Fama de la WWE. O a lo mejor estoy mintiendo, la verdad, el que conoce no vino, pero... No, sí, bueno, más adelante ponemos quiénes son los que están en el Salón de la Fama. Sí. Pero para este año fueron inducidos Edge. Ajá. Que creo que fue así como muy rápido. Sí. Como para darle su premio de consolación. De que se tuvo que retirar, claro. Es Mike Tyson, que más bien fue boxeador que... Es otra cosa, como te diré, así como rara, como cuando estuvo este otro, el basquetbolista. O sea, no, no, no tiene un valor logístico, la verdad. Sí, no, la verdad. Como el show, sí. Y vas a ver después, más adelante, lo que se suscitó. Ajá. The Four Horsemen. Sí. Mil Máscaras, ya lo habíamos mencionado. Ajá. Yokozuna, que yo creo que sí, se lo merecía. ¿Qué es lo que es? Yo creo que de los... ¿Eh? Que aquí en México luchó, pero con otro nombre. Sí, 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 sí. Y que realmente yo creo que de este grupo, aparte de Mil Máscaras, que es mi reconocimiento para el señor, sí se lo merecía, pero no de esa manera. No. Yokozuna, que en esta manera, pues ya se coló ahí. Ron Simmons, que también ya está en el Salón de la Fama para este año. Ajá. Y curiosidades así, exageradas. Mil Máscaras le regala su máscara a Mike Tyson. Sí, como ves, ya andaba al Mike Tyson. Eh, esa sí es original, hermano, esa sí te la puedo autografiar, eh. Pero, 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 ¿sabes qué fue lo peor de todo? Que le regaló una máscara bien gacha, porque la que traía estaba bien bonita y hasta de repente se la pone Tyson y se ve todo malciado. Casi, casi, casi podría decir que es pirañona, pero bueno. Pirañona de las que no se hace a Mil Máscaras, no, malencionas. Eh, esas máscaras, güey, no te las voy a firmar porque no es buena, Mike. Ah, sí. Pero bueno. Aunque te la dé yo, no te firmo ni Más porque no es tan buena. Pues nos vamos a un corte. Y regresamos con efemérides o con todo, no, vámonos con el todo por el todo. Vámonos con el todo por el todo. Ya quiero decir lo que pasó. Ya llegué, vámonos, vámonos para allá. Pues fíjate que, eh, amigo, eh, te estoy viendo. Pues vámonos ahora con la función del todo por el todo, una función relativamente muy buena. Vuelvemos a lo mismo, cómo se aprenden de los errores. Ahora la entrada y la organización por parte de las personas que hacen el todo por el todo fue buena. Ya nos hicieron el tanto, tanto argüenda afuera de, 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 de esto. Bueno, se respetó mucho lo que fue ahora sí, la prensa, les dieron la entrada antes. O sea, estuvo mejor la organización. Eh, una función que te digo que estuvo llena. Cuando yo llegué a, por mi boleto, por cada, o sea, yo llegué como cualquier hijo de vecino. Cualquier hijo de vecino. Había dos acreditaciones y se respetaron dos, para las dos personas que fueron. Ajá. Que fue el Miklan y Yoshiman. Las fotos de Yoshiman, ya las pueden ver, están ahí, este, pues ya ahí arriba en el, en el Face de. Condenado Miklan, o sea, tú tienes tu página y entras como bajo, Carlos, bajo las capuchas. No, está bien, porque él también nos ha echado luego la mano para entrar. Como el Pancrasio en otros eventos. Ah, bueno, me parece bien. Entonces, sí, este, hubo unas luchas tremendas. Las Moreno. Ajá. La verdad es que son mis ídolas. Están cada vez mejor. Ajá. Y, pues, muy, muy bien acopladas. Contra una Diana la Cazadora y una Vaquerita. Y que, pues, menciona parte, sí está muy buenísima Diana la Cazadora, pero hasta ahí no sabe luchar, no sabe absolutamente nada de luchar. No, pues, acuérdate que llegó, este, en algún momento al Consejo Mundial de Lucha Libre y perdió la cabellera y después se desapareció. Pero bueno, no me vayas a decir que Ludard y Sexy Lady o como se llamaran, eran la gran maravilla, mano. Yo creo que, por ejemplo, la, la, las luchas que más se sacaban eran las de, este, ¿cómo se llama? La, la Vaquerita contra Rosy Moreno. La Vaquerita, pues, digamos que es una, una luchadora hasta cierto punto Nobel que, pues, está haciendo caballito de batalla. Sí. Es lo que sería la empresa del toro por el todo. Mira, la, la Cazadora, bueno, pues, está bien, digo, algo tiene que aprender. Y, y. Algo tenía que hacer, como hacer sus splits impresionantes arriba del ring. Ajá. Y está muy guapa. No, 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 o sea, no le quita lo guapo, pero no le, no sabe luchar. Cuando una persona no sabe luchar, pues, no sabe luchar y puede estar muy guapa, ¿no? Ah, pues, tampoco. Los hermanos Brennan eran guapos, en cierta manera, pero no sabe luchar. Estaban todos, este, eh, el Pato Zambrano, no sé, qué sé yo. Ah, el Pato Zambrano también. Niurka, Niurka es muy guapa, pero no sabe luchar. No, no sabe luchar nada. Y aparte deja ahí las uñas en el ring. Y esa se rompe, o sea, bueno, ¿no? Y bueno, y luego vino un encuentro de minis, que la verdad a mí me, me gustó mucho. Claro. Como que iba esto en, en ascendencia para prender al público. Donde Mascarita Plateada y Pequeño Luki, que se enfrentaron a Lobito y a Uscanga. Ok. Ah, jale, qué par de dos. Y no me estoy refiriendo a Mascarita Plateada y Pequeño Luki. Yo creo que Pequeño Luki venía con mucha hueva o no quería luchar. Que realmente no hizo absolutamente gran cosa. Y el que sí me impresionó fue Lobito y Uscanga. Ajá. Los dos luchadorcitos estaban bastante, bastante bien. Y, y también que Lobito le sacó el triunfo a Mascarita Plateada. No me digas. Y mira, fíjate que Mascarita Plateada yo creo que puede ser considerado el mejor del grupo de minis. Inclusive arriba del Pequeño Luki. Hay veces que siento, no que no haya querido luchar, sino que, pues, los años no pasan en embalde. Este, hay que, hay que tomar en cuenta que Mascarita Plateada es más joven o Mascarita Dorada, como quieran llamarle. Y, y como que, fíjate que su físico está todavía mejor hecho. Está, está más, este, digamos, al cien. Mira, cuando vas a jugar póker, es porque llevas las fichas suficientes y sabes que vas a jugar, ¿no? Sí. Entonces, si vas y ya sabes a lo que vas y no vas a hacer absolutamente nada que por el físico, por la edad, por lo que tú quieras, entonces ya retírate. Creo que lo mismo vas a decir del grande, ¿no? Bueno, eh, más adelante voy a decir lo mismo de grande. Ah, bárbaro, eh, pero bueno. Bueno. Aquí, este, la verdad es que la lucha fue sorprendente por parte del lobito que se lleva la victoria enfrentando a Mascarita Plateada. Mascarita Plateada está excelente, está hecho un luchador, un luchadorazo. Que sigue más que mucha gente grande, que más o menos vamos a adelantar allá. No, pues es que, acuérdate que luego por eso criticaban a los grandes, decían que los chiquitos, los chiquitos eran mejores, mano. Imagínate, ahora, este, si tienes toda la razón del mundo, sobre todo que Mascarita Plateada tiene algo muy interesante, este, que sabe equilibrar lo que es la lucha aérea con la lucha de lona, ¿eh? Nadie puede hacer eso. No, impresionante, y es más, el mismo santo nos comentó a nosotros, nos dijo, para que alguien utilice el nombre de Mascarita Plateada, en este caso con el equipo del santo, debe de ser alguien que sea casi perfecto, casi porque pues somos humanos y no hay gente perfecta, ¿no? Y dijo, fulano. Y fulano fue, y fulano ha estado cumpliendo cabalmente como Mascarita Plateada. Lo ha hecho muy bien, y, o perdón, pero hasta mejor que el santo. A veces. No, 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 la verdad es que. La verdad es que. Mira, es lo que te digo, por ejemplo, Mascarita Plateada utiliza mucho lo que son los recursos aéreos, pero los combina muy bien con el, este, con la lucha a ras de lona, y el santo no es muy aéreo. No, no es muy aéreo, y a lo mejor por lo mismo de lo mini, se ve más espectacular, ¿no? Es que ver un salto desde la tercera cuerda con un cuerpecito, pues sí, así cuenta que se vuelve como lo doble, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, bastante impresionante. Sí, muy impresionante, en ese sentido, bueno, en espectacularidad, pues sí le gana al hijo del santo. Ya, espectacularidad luchística, ¿no? De, 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 de las madridas. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Ok. Viene un encuentro de jóvenes valores, estaba Angélico, Saruman y Carta Brava. Sí, gente que viene de la, de la, de la, de la Naucalpan. Sí, la verdad es que estuvo buena, pero no así que digas, ay, yo esperaba más realmente, ¿no? Claro. Ante un hijo del doctor Wagner Jr. Sí. Hijo de Rey Misterio y Rayman. Ajá. Aquí, pues, todos sabemos que Saruman es, este, parte de la familia de, de los rayos de Jalisco. Ajá. No sé si es la, como la cuarta generación, ¿podría decir? ¿Saruman o Rayman? No, Saruman, es de la tercera generación, Saruman, porque es. Pero es Rayman, ¿no? No, es primo de Rayman. ¿A poco? Es, la verdad de Dios. No, no lo dudo, no lo sabía, no lo sabía. Este, y, pues, bueno, se dieron muy, se dio muy buena lucha, así, espectacular. Lo que sí es que el hijo del doctor Wagner debe de saber que él es el hijo del doctor Wagner, no es el doctor Wagner Jr. Ajá. Entonces, pues, muchas veces caía en lo mismo de los cuernitos, la electricidad, y con las mismas poses, etcétera, etcétera. Y eso es lo que él debe de romper. El doctor Wagner Jr. rompió con el doctor Wagner. Ajá. Son dos doctores Wagner totalmente diferentes. ¿Tienen algo en común? Ahorita te platico un poco, pero bueno. Sí, puede ser que tengan algo en común, pero tienen personalidad propia, cada quien por su lado. Entonces, el hijo del doctor Wagner, yo siento que también debe ya de buscar su propia personalidad y no la personalidad del doctor Wagner grande, ¿no? Del papá, sí. Así es. Sí, tienes toda la razón. Esa es mi perspectiva. Ajá. Esta lucha acabó en empate. La verdad es que un rey, un rey misterioso, en lo personal, a mí no me gustó, todavía le falta mucha, mucha lucha. Ajá. No me gustó. A Rayman también lo vi como muy ahuevonado, no lo vi en su mejor momento. Y es que él es bueno, o sea, es raro. Y es bueno, sí. Y Saruman estaba muy bien, un buen muchacho, yo creo que si sigue por esa senda va también a ser de los grandes. Sí. Tiene buena, buena, buena madera. Y terminó el empate y ya, y cuando se acaba la lucha, terminó el empate, ellos sí pidieron dinero, ¿no? Ajá. Y dices, ven, y ya se vio la gente como medio obligada a lanzar dinero hacia la lucha. Eso es muy feo, ¿no? Cuando de repente alguien da un billete, o sea, ¿cómo les dicen un acarreado? Ah, miren, le dio uno de los doscientos, ¿qué onda? Denme otro. No, la verdad es que yo siento que no es para tanto, este, están, digo, salvo Rayman, creo que es el de más experiencia de todos los seis que estaban allá arriba, pues todavía les falta. Yo vi la lucha del hijo del doctor Wagner Jr., el chavo tiene con qué, la verdad. Sí, sí, no, sí debe de tener. Ha avanzado, pero lo que tú dices es, es, este, una realidad, ¿no? Por ejemplo, el doctor Wagner tenía sus, sus detalles chuscos, el papá. Sí. El doctor Wagner Jr. salió, este, ¿cómo, cómo dicen? Este. Salió respondón, o sea, tenía su, su propia personalidad, su propia energía. O sea, tú veías al doctor Wagner y no era el mismo doctor Wagner. Es corregido y aumentado. Exacto, tú ya lo veías hasta con máscara diferente, equipo diferente, y no porque eso lo tenga que hacer el hijo del doctor Wagner. No, cada quien tiene que buscar su personalidad, ¿no? Sí. Pero él ya traía una personalidad, aparte, que en su momento sí fue muy criticado, sí fue muy criticado, pero ¿qué? Ahí está, ya es doctor Wagner Jr. Sí, y te voy a decir una cosa, el doctor Wagner, papá, Manuel González y el doctor Wagner Jr. Sí. Tienen en común que son bien dicharacheros, el papá era bien dicharachero, bien cotorro, o sea, tú de repente la gente no lo sabe, pero regresaba a los vestidores cantando Conejo Blas, ¿a dónde vas? Sí, sí, sí. O sea, ves a un rudo haciendo eso y dices, qué obole, ¿no? Y hacía como que sus detallitos arriba, pero el doctor Wagner Jr. no dijo, no, a mí me vale y que sea bien, hermano, no tuvo. Sí, no tuvo. Nada de, este, nada de vergüenza. Y la verdad para los que tenemos el placer o el gusto de conocerlo como ser humano, ya no como luchador. Ajá. Es excelente persona. Sí, exactamente. Excelente persona, excelente persona, su hijo, inclusive, también es excelente persona, no, no tengo nada que decir en su personalidad, más que busque su estilo de lucha. Sí, no, 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 pues yo creo que va a ir saliendo, fíjate. Sí. Y ahorita, pues evidentemente, es como cuando debutó, déjame ver, Demon Jr., cuando debutó, este, trataba de, y eso todo lo contrario, pues lo salió bien raro, y pues total, como que se fue acoplando poco a poco. Sí, con ese traje de Transformer, y no, 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 o sea, así como que no le, no le quedó, ¿no? Ajá. Pero bueno, esperemos que más adelante, pues esto surja algo más padre, ¿no? Exactamente, sobre todo de un hijo del Wagner Soto, porque está más grande que el papá. Ah, sí, claro. Nada más algo, algo rapidísimo, dime. Sí, no, dilo. Este, que, ¿sabes por qué también está agarrando mucho en su estilo? No, acaban de enfrentarse hace, la semana pasada, el hijo, el Dr. Wagner Jr. y el hijo del Dr. Wagner Jr. contra Silver King y Silver King Jr. Ajá. Entonces, evidentemente, como que el papá de alguna forma lo hacía, que repitiera todo lo que él hacía. Entonces, lo que tiene que hacer es como que despegarse un poquito de la influencia de papá. Pero todavía no tiene 20 años. Es que todavía está papá, entonces dijeras como, por ejemplo. Todavía está papá y el cuate todavía no tiene más de 20 años, o sea, no los ha cumplido. Exactamente, o sea, me dijeras, por ejemplo, como los Estrella Blanca, y que a lo mejor es el ejemplo más claro que tengo ahorita en la cabeza. Ajá. El señor ya no está luchando, Estrella Blanca. No, ya no. Entonces, ahí sí es válido que a lo mejor los hijos, por ejemplo, en este caso, Estrella Blanca lo está haciendo, retomar lo que hacía el papá, ¿no? Porque lo quiere seguir viendo arriba del ring. Y además le agregas tu característica propia. No, pues ya le agregó el fúa, ¿te acuerdas? Ya de ahí nos lo sacas al güey. Por cierto, saluditos a toda la familia del Dr. Wagner. A todos los Estrellas Blancas. No, él es muy diferente al papá, la verdad, y a lo que fueron sus hermanos. No, es otro rollo. Sí, no, no, la verdad es que muy buenos amigos. Ajá. Y bueno, después vino la copa de maestros. La verdad es que aquí fue... A mí hubo cosas que me gustaron y decepciones, pero decepciones así tremendas cañonas. ¿Grandes decepciones? No, pequeñas decepciones. No, 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 o sea, no dijeron, vamos a tener una decepción. No, 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 no se tuvieron construccionadas, fueron decepciones. Ajá. El villano cuarto, pues pasa por arriba del pirata Morgan. Sí. Era una lucha, la verdad, bastante flojita. Ajá. Y jamás me imaginé que ahí por ahí iba a estar el ganador de este trofeo de maestros, ¿eh? Claro. Luego vino el turno. No, 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 otra lucha pa'l olvido. Máscara Sagrada. Ajá. Contra Máscara Año 2000. Ay, qué bárbaro. No, 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 la verdad es que yo creo que ya es manera o de pensar renovarse en el caso de Máscara Sagrada y si vas a seguir, bueno, si vas a seguir en el camino, pues que no se busque generarse, regenerarse, buscarse, adecuarse. Bajar de peso, moverse con guantes. Puede ser el mismo. Nunca fue el mejor luchador del mundo. Ah, no, claro que no, pero sí luchaba más, ¿no? Sí. Yo desde la NWA no he visto bien al señor. Ajá. La verdad es que, bueno, si vas a seguir luchando, aunque estés gordo, ahí está el súper porque, ahí está, hay mucha gente gorda, estoy yo, estamos mucha gente marrana. Sí, pero acuérdate que no todos los marranos pueden hacer las cosas bien y el porqué es una excepción. No, pues por eso, si vamos a estar así, pues adecuate lo que tienes y no busque lo que no tienes. O sé profesional y bríndate a la gente. Eso, eso es más interesante y más importante, ¿por qué? Porque el hecho de que se haya vuelto popular, ya no tanto por los logros de Máscara Sagrada, que no tuvo grandes logros, salvo la Máscara de Fishman y esa sí que no fue exactamente la mejor lucha porque agarró un Fishman ya totalmente out. No, no, lamentablemente el gran, el mayor triunfo de Máscara Sagrada es haber ganado el nombre de Máscara Sagrada. Sí, así es. Y desde ahí jamás volvimos a ver al Máscara Sagrada de otras luchas. Pero ni siquiera hubo buen Máscara Sagrada, mano. La verdad es que nunca fue, no es recordado por sus luchas, la lucha de Fishman no es así que digamos, ahorita qué bruto como la recuerdo, no, no fue una buena lucha, o sea, bueno, ok, pero por lo menos cumplí a su hora ni siquiera eso. Pues sí, la verdad es que sí hay que, no sé, autoevaluarse y decir, ¿sabes qué? O me relovo o me muero, ya me voy. ¿Sabes qué? Como en este caso, ya tiene a sus hijos, ya tiene a sus juniors, más bien dicho, sus juniors. Pues ya hay que brindarles a sus juniors, ¿no? Ya, ábrale, ahí está el camino para ellos y que ellos ya abran su camino. Si ya no puedes más, adiós. Pues sí, lamentablemente si ya no. Ajá. Ahí es un punto bueno para el señor Máscara, sé que a pesar de todo se puede. Sí, todavía se puede. Y bueno, Máscara año 2000, pues sí, bastante, bastante mal, pero bueno. No, no fue por cuestión, ¿eh? No, no, yo siento que está fuera de ritmo, como que perdió práctica, pero en cualquier momento me vuelve a dar la sorpresa, ¿eh? No, déjate que hasta Veneno se veía fuera de ritmo, pero eso no fue culpa de Veneno. Ah, sí, no. Ah, fue culpa de Máscara Sagrada. Así es. Bueno. Bueno, en otra, en otra lucha así que dices, ay, 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 pero sí hubo más lucha. Sí. El Dandy contra Fuerza Guerrera. Ok, sí. Fuerza Guerrera, la verdad lo vi muy bien. Ajá. También igual como que está fuera de ritmo, pero está bien, pues mejor que otros que estuvieron participando. Claro. El Dandy que venía revolucionando de otra manera. Sí. Ya, pues que pierde con Fuerza Guerrera. No me digas. Sí, y ahí, pues lamentablemente, el Dandy que era la oportunidad de oro, la dejó ir. Ah, qué bárbaro. No, bueno, pero. Sobre todo siendo un elemento de mayor peso que Fuerza Guerrera, no pudo aprovechar ese peso. Sí, pues bueno, ahí fue ya cuestión del Dandy que no quiso ganar. Ok. Y la lucha que valió la pena toda la noche y que de veras arrancó a laridos y la gente sí se brindó y la gente sí dio dinero. Ajá. De ganas, fue la de Solar y Negro Navarro. Claro, sí. No, 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 no. Señora lucha desde el principio hasta el final. Ya ves cómo tienen acostumbrados, castigo a las piernas y luego cambian a castigo al brazo y castigo esto y castigo al otro. Lucha completamente a ras del normal. No, 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 no. Impresionante. Sí, claro, claro. Impresionante. Ajá. Muchos dirán, ay, pues es que siempre es lo mismo. Puede ser que sí, siempre es lo mismo, pero siempre es espectacular verlo. Y aparte, puede ser que a lo mejor repitan castigos, pero la condición física y la presencia de estos luchadores no tiene Mauser. Sí, así es. No tiene Mauser. Aquí ganó el Negro. Le tocó hoy. Impresionante. Sí le tocó. Ah, pues sí le tocó. Impresionante. La verdad es que la gente se brindó. Ajá. La gente dio dinero, no hubo, de otra estuvo. No, de que pidían dinero, ni mucho menos. No, pues la gente se impresiona. Estamos hablando de una lucha completamente a ras de lona. Sí, la verdad. Sí, una lucha entre maestros. Yo creo que esta sí fue la lucha entre maestros. Sí. Sobre todo, ¿sabes por qué? Mira, mi querido Ánima, de repente yo veo que mucha gente critica que antes la lucha a ras de lona, no frieguen. O sea, la lucha nunca ha sido completamente al 100% a ras de lona, salvo con todas excepciones cuando luchaba Tarzán López con algún luchador que valiera la pena. Por ejemplo, luchas como la de Mano Negra, digo, Negro Navarro y Solar no las hay, como no ha habido luchas como las de Blue Panther y Solar, o como las del Dr. Wagner Jr. y Dos Caras, este, papá. O sea, estamos hablando de otro nivel de lucha que a lo mejor muchas luchas duras no la tienen, la verdad. Y fíjate que sobre el ring estaban los tres mejores exponentes que he visto. Sí. En este tipo de luchas de maestros. Ajá. Estaba el Negro Navarro. Sí. Solar y Mano Negra. Sí. Mano Negra. Ah, su mecha también daba, no sé si todavía siga luchando de No, ya no, ya se retiró. Pero la verdad es que ya estaban los tres mejores que he visto en lucha de Maestros. Mano Negra que próximamente estará con nosotros, ahí tenemos, bueno, eso lo decimos a rato. Más adelante. Más adelante. Eh, y luego estaba, bueno, fuimos la lucha de ya la semi. Sí. La máscara sagrada contra el villano cuarto. Ah, no, pues lo hizo. Será y pavilo en media. Aquí, volvemos a lo mismo, o sea, el chiste es que todo el mundo cae en el juego de Máscara Sagrada y sí, pues deslució mucho la lucha del villano cuarto. No porque no luchar el villano cuarto, sino por el que el ritmo de Máscara Sagrada es totalmente diferente. Ajá. Ganó el villano cuarto, ¿no? Eso estuvo buenísimo. Ganó el villano cuarto. ¿Sabes qué Máscara Sagrada? Los dientes bollitas le decimos a Quema con las capuchas. Sí, la verdad es que no, no creo que esté como para presentarse. Sé que puede dar más, es una persona relativamente joven, entonces yo siento que puede dar todavía más y no es por, no es por criticarlo, sino es por aplicarle en el orgullo y que salga. No, no es una crítica. Y que salga ese Máscara Sagrada. Y hay que sí, aplicarle el orgullo y que es una crítica, que salga así es que tiene. Si ya no tiene, pues adiós. Ya, nada. Así tiene, yo siento que sí tiene y debe de hacerlo. Bueno, ya creo que no, pero bueno, así que cada quien. Y luego vino una lucha que también estuvo buena, la de Fuerza Guerrera y Negro Navarro. Ajá. ¿Por qué? Porque Negro Navarro es toda una luz de técnica contra Fuerza Guerrera, toda una luz de rudeza. Ajá, y no tan bueno. No, y fíjate, no, no, o sea, uno como el otro, o sea, como que son estilos de lucha totalmente diferentes, uno a ras de lona y el otro pues más. Yo creo que el negro maneja mucho, muy bien el estilo de lucha, este, ruda, gruesa. Acuérdate cuando era misionero de la muerte, que no tenía nada de lo que tiene ahorita. No, 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 absolutamente nada. Ajá. Y aquí pues el Fuerza Guerrera buscó desde el principio con golpes, este, con, no sé, hasta con artimañas del montonero decían por ahí. Ajá. Hacer cera y pavilo del negro navarro. Sí. El negro navarro se puso impresionantemente bien y termina derrotando a Fuerza Guerrera. Normal. 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 Yo la verdad es que al principio sí pensé que pudiera haber ganado Fuerza Guerrera porque era tanta la rudeza que hacía, de esa rudeza que se veía cuando estaba en la arena México, que es rudo así, de cochino, rudo. Asqueroso. Sí, dije, no, le va a ganar al negro navarro que viene revolucionando a otra. Fíjate lo que estábamos hablando de los juniors. Ajá. Aquí los juniors, al negro navarro le inyectaron una fuerza y un poder. Sí. Que agarró su segundo aire y ya sale enmascarado como trauma y con música de los traumas. Y dices, órale, estás viendo un negro navarro que la verdad me da mucho gusto ver a un negro navarro así. Un negro navarro que trascendió a los misioneros de la muerte, ¿sí? Que no lo había podido lograr, o sea, junto con el signo no dejaban de ser los misioneros de la muerte. No. Cuando el tejano llegó a trascender, el tejano, papá, evidentemente. Sí, sí, sí. Descansen, ¿no? Llegó a trascender a los misioneros de la muerte. Ahorita lo está logrando el negro navarro. Lastimosamente, el signo fue el signo antes de los misioneros de la muerte. O sea, nadie le desmerece eso. Y ahorita el negro es el negro navarro. Antes era como, y valga la mala palabra, no porque despectivo. Antes el negro navarro era de los luchadores buenos, pero del montón. Ahorita el negro navarro es el negro navarro maestro de maestros. Al cien por ciento. Ahorita sí. Y agarró su segundo aire, ahorita que ya están con sus hijos luchando, como que se inyectó de juventud. No sé qué se hizo, pero está fenomenal. Ajá. Un luchador profesional al cien por ciento. Sí. Y bueno, se vino la lucha de estos dos grandes luchadores, villano cuarto y negro navarro. Ajá. Y pues el que se alzó con la victoria fue el villano cuarto. Así como te dije de rápido, así fue. Órale. Bueno, pues sí está bien, también el villano cuarto tiene todo lo suyo. Sí. Vamos hablando de una escuela familiar, luchística, desde Ray Mendoza, su papá, con todos los villanos y toda la gente. Y bueno, pues la verdad es que se lo merece, ¿no? Se lo merece tanto el negro como, como este, como se llama, como el villano, pues llegará a esos niveles como también se lo merecía Solar, ¿no? Que pues de alguna forma fue la mejor lucha de todas estas. Exactamente. Pero bueno, ya Solar, era Solar cuando llegó a hacer lucha de maestros. Así es. El negro navarro. Imagínate. Ya, yo siento que agarro su segundo aire ahorita. El negro navarro se convirtió en maestro posteriormente. Ahorita es un luchadorazo. Ajá. Y fíjate que yo creo que los dos, y esto le va a doler mucho a a cierto maestro, ya no creo que sea tan maestro, lagunero, a Blue Panther. Porque yo creo que ahorita los dos, con lo que han investigado, creado, hecho, Blue Panther ya no ha mostrado nada, ¿eh? No, absolutamente. No, ya no, ya estaba molado. No, Blue Panther se, 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 se murió. Se quedó atrás, se murió. Se quedó apagado. Ajá, así es, ya, ya, ya es otro rol. Bueno, damos un corte y venimos con las fotos y las novedades de lo que pasó en todo por el todo, en la lucha del santo contra el doctor, digo, contra el ángel blanco. Con el doctor Ángel. Y con el solitario. Ajá. No, con el solitario no, con la lagartija esa que está por ahí. El solitario cuerudo. Ok, bye. Y bueno, ¿dónde les agarró el temblor? La verdad, como lo dijimos al principio del programa y si no habían llegado, estuvo chido, un temblor de seis punto, este, cuatro grados, con epicentro en Michoacán, y la verdad es que ya se está acostumbrando uno, Manu, yo creo que estamos en el dos mil doce, pues que nos habían tenido un montón de temblores, según esto ya van de más de cuatrocientos, muchos, la mayoría, imperceptibles. Sí, no, no, no se sintieron, a ver, pero este sí se sintió. Sí, no, no, y es más, yo estaba pidiéndole a alguien de las noticias, ¿qué onda? A ver si nos informa de un temblor y que llega el temblor, man. Ay, no, pero bueno. Pues nos vamos a. Salud litros. El mensaje del público. Ajá. El cule nos dice, nomás se ve cómo el ánima mueve sus manitas, jajaja, creo que mencionaba de una falla que tuvimos al municipio, ¿verdad? Sí, 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 una pequeña falla técnica en donde estábamos como película muda, nada más que no nos pusieron nuestros subtítulos. Como la vida artista. Sí, pero ahí luego les platicaremos la historia. Por cierto, señoras y señores, déjenme decirles que las mejores playeras con respecto a lo que sería el ambiente luchístico, las tiene ni más ni menos que Hazashim, con una gran cantidad de diseños en donde ustedes van a poder tener la mejor representación de la lucha libre. El ánima de Hacoyacá no trae nada, pero yo sí traigo mi cadera personalizada del testigo, con el logotipo del testigo, y atrás viene el logotipo de Hazashim, a ver si se alcanza a ver. Si no se ve, pues ya ni modo, ahí este, no soy fakir como para que no me pueda dar la vuelta como la chavita de, ¿cómo se llama?, del exorcista, pero la verdad, este, pues tiene maravillosos diseños, viene con una nueva camada de diseños que van a estar pero padrísimos, este, la verdad es que creo que he visto pocas, este, camisetas como las de Hazashim, precisamente son las camisetas que utilizamos aquí en bajo las capuchas, este, y luego les vamos a ir enseñando más modelitos, por ahí vamos a regalar una que otra, en cuanto nos manden, este, una remesa, este, ¿qué no?, ¿qué dices tú que no? Ah, no, digo, no han llegado ni una desde el año pasado, es por eso que tampoco se te ha calado. Ajá, pero sí, necesitamos aquí para poner en la parte de atrás, este, las camisetas con todo y los modelos, sin embargo, recuerden Hazashim, las mejores camisetas de lucha libre. Eso sí. Y nos vamos con Juan Sandoval, Nava dice, los últimos cinco minutos los llevan sin audio. Un saludo, Juan, y me acuerdo de ti el martes. Ok, salve, Juan, ya, ya te platicaremos, bueno, en el podcast creo que va a salir todo completo, ¿no? Sí, pero el martes, que es día del chinguesumadretón en el Face del Ánima. Órale. Marco Hernández Q, dice, abran la página principal y se oye bien, por aquí sí se ven las imágenes, órale. Órale, órale, me parece perfecto. Lucas, dice, uno, dos, tres, por mí todos los que faltábamos. Buenos días, saludos a todos, al testigo, al ánima de Coyoacán, al Tio Sombra, al Hacha, perdón, al Hacha Diabólica, a Bruno Bermasconi, a Marilux Salgado y a los que se me olvidaron, por fin los puedo escuchar en vivo. Así es, así es, qué bueno que nos escuchas, gracias por estar con nosotros y por lo cierto le mandamos un saludito a Bruno, Bruno el mero mero pesatero del blog de Bajo Los Camachos. Y a Marilux Salgado y al Yoshiman que sigue atrapado en el tráfico. Órale. El Cule dice, en Cine Línea sí se oye. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Queretano. Ya estamos viendo el micrófono, ya estás hablando otra vez. Nah, sácate. A mí sí me sale el ojotolón cuando... ¿Ah, sí? Sí, yo sí soy de... ¿Se te sale el susto, mano? Sí. Ah, bueno. Juan José Aguilar Quijano dice, José Lotario era Texas Rangers. Texas Rangers, sí. Y la perdió ante Gran Marcus. Exactamente, sí, esto fue en la arena monumental de Monterrey, allá por 1976 o 78, si no mal recuerdo. Impresionante. Ajá. ¿Todos los que entran al Salón de la Fama de la WWE es en parte por complacencia de Big Smagman? Pues obvio. Evidentemente. Obvio. Ajá. Lucas dice, lo único que valió la pena de Groesclemania, a mi parecer, fue la inducción de mil máscaras al Salón de la Fama de la WWE y las luchas de Triple H y el Undertaker. De ahí las demás luchas no me dieron la emisión y la expectativa necesaria, como para mantener los ojos abiertos. Oye, eso de inducción se oye bien rara la palabra, Manu. Se las induccieron. Sí, ándale, exactamente, o sea, no, más bien, este, inducción está muy, muy rara. No, yo lo dije con plan de, de burro. No, no, pero de todos modos se dice, bueno, el anexo, qué sé yo, cualquier otra cosa, no, o sea, la presentación en el Salón de la Fama, qué sé yo, pero inducción se oye bien raro, hay que buscar en el diccionario, se me hace que la palabra está mal aplicada. Sí. Pero bueno, a ver, qué pedo. Marcos Hernández dice, jeje, todo por el todo, había directivos del Consejo Mundial de Lucha Libre y de Triple A queriendo pasar de incógnito y ahí andaban criticando todo. Ah, pero no salieron, pero no fueron incógnitos y aunque criticaran, a ver, critícame el lleno. En el todo por el todo pasado, en el Juan de la Barrera, sí vía mucha gente, pero de Triple A, del Consejo no, pero de Triple A sí vi. Órale. Eh, inclusive luchadores de Triple A. Ah, sí, claro. Muchos luchadores de Triple A. Sí, uno, una leyenda también por ahí andaba. Sí. Juan Carlos Aguilar Quijano dice, el domingo transmitieron las luchas del todo por el y todo, y la lucha de damas la verdad fue mala, a las morenos se ve que ya le pesan los años. Diana, que es muy hermosa pero no lucha nada, además de que la lucha se fue muy rápido. Bueno, pues lo dijiste todo, ¿no? Ajá. La lucha de Minis estuvo mejor, estoy de acuerdo con el animal, Lobito y Uscanga son buenos, son excelentes. Ya, ya. Juan Carlos Aguilar Quijano. Otra vez. La lucha de Angélico, sí, Carta Brava, Junior y Saruman contra Rayman, hijo de Rey Misterio, e hijo del Dr. Wagner Junior, estuvo muy buena. Mucho mejor que el triangular de máscaras del hijo del Dr. Wagner Junior, que se vio bien, y eso ya es decir mucho de ese bulto. ¿Triangular de máscaras del hijo del Dr. Wagner Junior, a ver eso, a qué horas fue? Aquí dice. Sí, ya sé. No, la regaste, güey. No, ya, bueno, fíjate que aquí, Angélico, este es un luchador que nació en Sudáfrica y que la verdad es bastante malito también, bastante malito. Frankie Saavedra dice, ¿por qué no veo nada ni escucho nada? Ah, te recomiendo que vayas al doctor. No, vete, vete ahí al Facebook de Cine en Línea todo seguido porque hay dos. Ahí estamos, este, tanto en, este, en imagen como en audio. Sí. Entonces, éntate al Facebook, busca Cine en Línea pegadito, porque hay otro que es Cine en Línea. No, no, vete al de Cine en Línea pegadito. Te vas al, al, este, al recuadro de Ustream y ahí le aprietas. Pues sí, de aquí nos escribió, ya está aquí. Ah. Entonces sí necesitas ir al médico, güey. Sí. Ok. Juan Carlos dice, oigan, ya me mencionaron el maravilloso torneo de maestros, también leí comentarios de reseñas de bajo rendimiento que tuvieron los luchadores que participaron. Y ahora yo me pregunto, si se ve que ni ellos mismos pueden con su humanidad, así es como les dicen que van a dar clase a los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ese es el problema con varios veteranos, se ponen a despotecar, a la mera hora dejan mucho que desear. Fíjate que yo estaba pensando que en lugar de haber agarrado a Máscara Sagrada hubieran agarrado a Dos Caras. Dos Caras, un maestrazo, la verdad que creo que lo desperdició el Hijo del Santo. Yo siento que sí tenía que estar Máscara Sagrada, pero le tenían que dar una, iba a decir una grosería, una dosis buena de buena lucha para que saliera a presentarse como debía de haber sido. No, la verdad es que yo creo que no merecía la pena, porque el público, ¿qué tiene que estar soportando a este güey si no hace nada? Yo sinceramente como promotor, ¿sabes qué? Tráete a alguien que sí rinda y ahí nos vemos. No, no es porque sea mi cuate ni nada. Yo creo que dentro de la lucha libre ya no se puede llevar a este asunto de los cuatismos, porque por eso está el Consejo Mundial de Lucha Libre como está y también la triple A. No, que sí vaya. No, que no vaya, ya no lo quiero ver, ya la verdad. El culo le dice, aquí en Querétaro hubo una muy buena y espectacular, un mano a mano entre este mano negra y dos caras senior, ¿qué decías? Vamos, para que veas, o sea, dos caras, necesita estar ahí como maestro. ¿Por qué? Porque lo merece, porque lo tiene todo, porque es el más joven de los hermanos más caras. Dice Héctor Gutiérrez, ¿qué a poco les pesa mucho la panza al testigo para que se levante de la silla y demuestre la playera? No sé, en pocas palabras dijo que no seas huevón. Soy huevón. Que no seas huevón y párate ahí. Soy huevón y no sé, ni siquiera sé dónde está la cámara. Ahorita antes del corte, es que sí es cierto, tenemos equipo nuevo. Yo no veo la cámara, por ejemplo. Está creo que aquí. Ajá. Para que al final, antes del corte, se pase ahí. Ok. Bueno, ¿qué más? Se nota que la ánima de Coyacán disfrutó las vacaciones porque está de manifiesto las caguamas en su organismo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale! Soy hombre, no payaso. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, Guito Velázquez Guerrero dice, hola desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo. No se escucha nada, dice. Oye, si nos estás escuchando, ya avísanos, ¿no? Sí. Ok, ya, ya, ahí nos están escuchando. Bueno, pues esto fue los comentarios de nuestro público. Los saluditos. Ahora nos vamos con... Con un cortecito, ¿no? No, 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 nos vamos con lo de todo por todo. Sí. Ah, bueno, vámonos a la última lucha. A la lucha. A la lucha. A la lucha. Antes de irnos a la lucha, debemos de recordar los comentarios que hicimos previos precisamente a esta función con respecto a lo que pudiera pasar en este triangular supuestamente de la muerte entre el hijo del santo, el ángel blanco junior segunda versión, y el mamarracho que trae una máscara maravillosa que es la del solitario y que la verdad es que ya parece se ve del tipo, habíamos hecho una especie como de, no apuesta, sino consenso, con respecto a quién perdería la máscara. En un principio yo elegí al ángel blanco, ¿por qué? Porque de las tres es la máscara que menos pesaba, ¿por qué? Porque en la historia la máscara del ángel blanco cayó, la del solitario y la del santo no cayeron. Entonces eso como que le desvalorizaba un poquito, ¿cómo se llama la capucha, a este junior? Y otra, que por ejemplo, de los tres luchadores que estaban ahí, el peor luchador técnicamente hablando era el mamarracho dorado, el hijo del santo y el ángel blanco junior tienen mucha escuela, tienen mucha base, aunque el hijo del ángel blanco, o más bien el ángel blanco junior, no tanta como el hijo del santo. En ese sentido, luchísticamente hablando, estaba mejor el hijo del santo. Y ahora fíjate que hablando de los tres luchadores, el que tenía a lo mejor, más para crecer como luchador, como para tener todavía más tiempo de lona, para disfrutar todavía más su plenitud con máscara, era el ángel blanco indudablemente. El solitario, debido a las críticas de su cuerpo, de que ya no está tan bien trabajado, o de que no sé qué problema físico tenga y la piel se le cuelga, etcétera, etcétera. Se le ocurre... ¿No lo dijiste que estaba bien demacrado? No, sí, o sea, está demacrado, eso no se lo quita a nadie. Las críticas fueron tantas, y no nada más de mi parte, ni de la parte de otras personas que se dedicaron a criticar... Ni de la parte de la otra parte de la otra parte. Su cuerquecito, pues le dio pena y salió con un aditamento... Una especie como de butarga rara. Como de butarga, así como los brazos, una... No sé, una butarga negra. Pero es un brazo. Por eso, como los brazos. Ajá, así es cierto. Como los brazos que nada más salían con el brazo del color que era, ¿no? Ajá. O sea, su payasada esa de los tatuajes, se lo quitó, se lo quitó para que... No sé, no sé qué le dio, yo creo que le dio pena, y sinceramente se vio peor. Ahorita les voy a poner una foto donde se vean. Ahí viene la foto. Ahí está el vestuario del hijo del solitario. Que bueno, el orden de salida fue primero el ángel blanco, luego salió el hijo del solitario, al último el hijo del santo. Sí. Y obvio, los dos, tanto el ángel blanco como el hijo del solitario, se fueron encima del plateado a darle hasta por debajo de la lengua. Y no le dieron tan bien, porque acuérdate que aquí ni siquiera hubo máscaras rotas y menos sangre. Y se lo escabecharon rápido, lo cual se me hizo una reverenda estupidez. ¿Por qué? Porque lo que tenían, tenían la oportunidad de hacerlo... Ay, no quise decir la palabra, pero ya te lo imaginarás. De miércoles debajo las capuchas. Exactamente, de miércoles debajo las capuchas, para que no tuviera con qué hacerla. Una, dos, este... Pues bueno, evidentemente lo eliminaron. Aquí se iban a enfrentar al hijo del ángel blanco. Se me hace absurdo que no supieran que si eliminaban al hijo del santo, se iban a quedar los dos en el ring. Claro. Pero bueno, se fueron los dos a darse con todo al hijo del santo, eliminan al hijo del santo y se quedan estas dos figuranones de la lucha libre arriba del ring. Ah, sí. El ángel blanco y el solitario. El hijo del solitario. No, esos, esos eran otros. Bueno, pues se quedan y se enfrentan entre ellos. Se enfrentan entre ellos en una lucha en donde, este, para empezar, pues el que madrugó fue el mamarracho dorado, madrugó, pues ciertamente no se la esperaba a, 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 ¿cómo se llama? Al, al próximo desenmascarado ángel blanco júnior. Este, pues la verdad es que el ángel blanco júnior se entregó bien. El otro, pues, utilizó mucho lo que era su estatura, porque, pues, realmente en características de lucha no tenía gran cosa, sin embargo, pues ahora sí que lo madrugó, este, le quitó mucho de la, de la, este, capacidad física que necesitaba para enfrentarse a una lucha de máscaras con el hijo del santo. Hay que recordar que el ángel blanco júnior ya le ganó en una lucha al hijo del santo, pero sin haber sido de alguna forma tan, este, ¿cómo decirlo? Tal disminuido. Lo disminuyó, en vez de ayudarle, lo, le dio en la tower. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que yo hubiera hecho? Haz de cuenta que si hubiéramos sido tú y yo en contra de X, y si de verdad somos cuatres, ¿sabes qué? Aquí hay una moneda, güey, el que, el que águila o sol y el que pierda, se va. No que ventaneas toda una lucha desde antes, ¿no? Sí, no, 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 mal. Entonces, obvio, se queda el ángel blanco, se queda el solitario, se enfrentan entre ellos, y ¿sabes que el que pierda de esa lucha? Sí. Es la víctima de la siguiente. Exactamente, se acabó. Entonces, había niños, había gente que decía, uh, ya perdí el ángel blanco. No, pues ya ganó el santito. Inclusive, yo iba a poner un video, no sé si ya lo puse, no me acuerdo, en donde ya la gente le gritaba al hijo del santo por su nombre, ¿eh? ¿Ah, sí, eh? Sí. Órale. No por el hijo del santo, sino por su nombre. De pila. De nombre de pila y bastante feo, ¿eh? Pero bueno, ventanearon la lucha, yo siento que mucho antes. Sí. Y ya el solitario pasa por arriba del ángel blanco, el ángel blanco se queda en el ring, llega el hijo del santo y viene la segunda batalla, ¿no? Ajá. Bueno, sería la tercera batalla. Sí. La tercera batalla y entonces ahí es donde ya empezamos a ver saltos, vuelos, castigos y pues el viacrucis del ángel blanco para no perder la etapa. Ajá. Y digo viacrucis porque relativamente la lucha sí la dominó de pieza a cabeza el... El santito. El santito, ahí sí no hubo de otra. Ajá. Y pues da a conocer, ah, bueno, el santo gana con la típica de a caballo. De a caballo, claro. Y da a conocer el nombre del ángel blanco. El ángel blanco junior, que es el menor de los hijos del ángel blanco, por cierto. Este, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Bueno, ahorita me dices, este, evidentemente es Vargas, Vargas no sé qué diablos. Este, bueno, déjenme comentarles la historia de los ángeles blancos. Este ángel blanco junior es el menor de, ¿cómo se llama? De varios hijos varones que tuvo José Ángel Vargas. No son los únicos hijos varones que tuvo. Este, también tuvo algunas hijas como Yolanda, que era la esposa precisamente del ángel blanco junior, original, que no era otro que Salomón Mesa. Y este, que pues de alguna forma no tuvieron ese empuje y esa oportunidad como para lograr destacar. Valga la pena decir que estos ángeles blancos, los hijos del ángel blanco uno y dos, que en este caso este sería el dos, el que perdió la máscara. Se fueron presentados dentro de la empresa triple A, precisamente por el mismo Salomón Mesa, el ángel blanco junior original, este, que pues evidentemente tenía un gran pegue, un gran auge dentro de esta, dentro de esta empresa. Y, 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 pues tenía un súper pique con Ginieblat. Ginieblat le sacó el parche como, tanto como mil máscaras. Eso hay que decirlo, ¿eh? Eso es algo que no sabe mucha gente. El ángel blanco junior, el original, Salomón Mesa, fue el único que le dio una santa maraquiza a mil máscaras, que lo que le dijo, expone la máscara conmigo, y que mil máscaras no quiso. Y lo mismo pasó con Ginieblat, no quiso exponer la máscara con el ángel blanco junior original. Si se ha presentado en su mejor, este, en su mejor, en plenitud, el ángel blanco junior original, Salomón Mesa, no queda nada ni del santito, ni del lagartijo dorado. Este, pues, es de menor estatura, que también, ya no está tan bien trabajado como en un principio, se le, se le colgaban las lonjitas, no tanto como al otro güey. Este, y, y, e insisto, luchísticamente hablando, aunque a lo mejor mucha gente va a decir que no, que el santo no, discúlpenme, el santo tuvo buenos maestros, sabe muy bien lo que es, este, la lucha, ha hecho muy buenas luchas a ras de lona, este, lo que no ha hecho el hijo del solitario, el hijo del solitario, lo despidieron del Consejo Mundial de Lucha Libre, con dos luchas en una, en estelares del martes, este, popular de la arena coliseo, por parte de Jaque Mate, otro gran maestro que ha sido muy desperdiciado, fíjate, y que yo creo que también tuvieron que haber estado por acá. El hijo del solitario es malo, no es un buen luchador, el hijo del ángel blanco, o este ángel blanco junior, no es tan bueno. Fíjate que, si era bueno, te voy a decir por qué. Si es bueno, pero no tan bueno. Ah, no, no, obvio, obvio, obvio que no. Este, yo tuve oportunidad de trabajar tanto con este ángel blanco, y con el otro ángel blanco, excelentes personas, finísimas personas, en lo personal, muy buenos amigos, estuve trabajando con, con el Mictlán, con los dos ángeles, con el maestro Furia Negra, que le mando un saludote, que debe estar escuchándonos ahí en Guadalajara, en el Festival Mundial de Lucha Libre, y la verdad es que, unas personas muy, muy, muy atentas. Claro. Su nombre, pues es David Vargas Camarena. Ajá. Es, es originario de, de Guadalajara, Jalisco. Así es. Y tenía veintitrés años de, de carrera luchística. Sí, así es. Carrera luchística. Imagínate, de veintitrés años de carrera luchística, destacar en el, el último año donde pierdes la máscara, acuérdate que, no fue al todo por el todo, el primero en el Toreo de Cuatro Caminos, no hizo gran cosa, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí, ahí debo de reconocerle algo al Santito, el toque de vidas. ¿Por qué? Sí. Porque hizo que, tanto el Lagartijo Dorado, como el Ángel Blanco Junior, brillaran, lo que no brillaron, ni en el Consejo, ni en la AAA. Pues fíjate que a lo mejor, te doy la, no sé, te acepto esa, esa cuestión. Sí. En cuanto al Hijo del Solitario. Ajá. Pero el Ángel Blanco, sí tenía ya, iba trabajando, iba trabajando, se estaba dando a conocer, estaba buscando ya, no sé, buscarse, adentrar en algunas empresas, ¿no? Sí estaba trabajando. Después, pues viene, que se le quita la competencia, en el caso de su hermano, y donde nada más se queda, como él el Ángel Blanco. Sí. Y este, y como que había más perspectivas para él en un futuro, ¿no? Además, es una máscara preciosa. Sí. Preciosa. Bueno. Ya no la tiene. Bueno, sigue siendo la máscara, la máscara ahí está. Ajá. Y este, pues lamentablemente, pues vino esto, ¿no? Ajá. Un hecho en donde, pues nadie esperaba que el Hijo del Santo le ganara la máscara al Ángel Blanco, ¿no? Ese fue comercial. Sí, eso sí, Nunca más, imagínate, hasta los invitados que vinieron, ¿quién gana? Pues el Hijo del Santo, ¿no? O sea, a nadie, a nadie le vas a vender la idea que sea otra cosa. A mí en lo personal me hubiera gustado que se enfrentaran el Solitario y el Ángel Blanco como remembranza de aquella lucha de aquellos ayeres en donde el Solitario destapaba también al Ángel Blanco. Oye, pero, no, no, pero ahora que fuera al revés, que el Ángel Blanco destapara al Solitario. Ah, pues hubiera estado bien. Sí, un cuate que no merece la máscara, ¿Verdad? El Solitario. Ah, tú lo dijiste en programas pasados, o sea, si el del cumpleaños, ¿O cómo estuvo? Ah, pues sí, si yo te invito a mi fiesta de cumpleaños, no te voy a dejar que te lleves el pastel, No, claro. Obvio. Evidentemente, y me ganaste como por dos o tres segundos, o sea, te iba a decir, pues oye, si la si la pachanga es del Hijo del Santo, ya me lo que le va a dejar los regalos a otro, ¿No? Sí, y bueno, hay que hay que hay que reconocerlo, la verdad es que más allá de las cuestiones que siempre se le critican al Hijo del Santo, que sí, porque si el Hijo del Santo tiene todo a su favor, el Hijo del Solitario también, todos los juniors tendrían todo a su favor, pero la verdad es que el señor se ha aplicado desde que empezó a luchar, sabe o aprendió bastante bien por parte del enfermero primero, también de Rafael Salamanca que estuvimos hablando de él, tuvo muy buenos maestros y la verdad técnicamente hablando, es incluso mejor técnica y luchísticamente hablando, porque luego me van a empezar a decir que el papá, así de simple. Estaba viendo que la tele engorda, ya no voy a ver la tele. Ah, ya no vas a ver la tele, pero vas a seguir entrándole a la chela. Sí, no, sí, a la chela sí. Pero la chela es al azar, no, ya, saludos a la señora. Vamos a un corte. Órale. Y regresamos. Ahorita regresamos. Oye, mi querido Anima, ¿y dónde te agarró el temblor, hermano? En la casa con Carolina. Oye, hacía años que no escuchábamos al maestro Chico Chekowski en esta estación cultural. Ah, eso es de Chico Chekowski. De Chico Chekowski. Maestro Chico Chekowski, ¿en dónde te agarró el temblor? Fíjate que ahorita sí ya no puedo, este, ¿cómo se llama? Criticar nada en ese sentido, porque la verdad es que, pues, hay que dedicarle algo al temblor, hermano. Se hace presente, se hace presente y no lo pelamos, entonces va a seguir haciéndose más presente hasta que lo peleemos. No, la verdad es que aquí este programa, el programa telúrico de bajo, con las capuchas se lo dedicamos al temblor de hoy. Ya no te presentes hasta dentro de unos 10, 15 años, ¿no? No, ojalá, pero bueno. Pero te voy a decir una cosa, o sea, nada más, este, ahonando un poco en este tema, yo sé que este telúrano tiene nada que ver con los que pasaron en Guerrero, pero los de Guerrero son, este, o tienen que ver mucho con la falla que existe de donde se originó el temblor de 1985, y es bueno que haya temblores no tan fuertes, porque el de restan energía para evitar que llegue uno tan fuerte, como el de 8.1 que vivimos en este año. No, no manches, ese estuvo. Sí, no, no, imagínate. La verdad es que a mí sí me dejó traumado ese movimiento. Sí, yo después les contaré con más calma, sí, yo sí tengo traumas, por eso cuando tiembla, es como les decía, sí se me sale lo puñal, y salgo corriendo como, como Bill Maricón, porque sí es, me, me, me apanico, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya llegó el mesero, este. A ver, mesero, por favor, quiero un kilo de, ¿cómo se llama? De camarones al bojo de ajo. Ah, No, este servicio no me gusta. Este servicio no te gusta. Bueno, a ver, aquí, toma mesero, ahí, no sé, bueno, en fin. Sí, aquí está, aquí está, enchúfate. Enchúfate. Indúcete al salón de la fama. Ay, indúcetelo. Dice, hola desde Guadalajara, un saludo y no se escucha, que sí se escucha, que no se escucha. Oigan, ¿por qué el bulto de oro salió tan parchado? ¿Será por las amistades del hijo del santo que estuvieron presentes? Porque le cubrían todos los tatuajes. No, la verdad es que el hijo del santo ha estado en otras funciones con las mismas amistades y no es por los tatuajes. Realmente, yo creo que sí le dio pena a su físico. Sí, no, no, pues ya, ya, ya está muy madriado el tipo, la verdad, es que, como dicen, ni modos que no te des cuenta si ya sabes que está tatuado, pues no es como, bueno, quererlo tapar ahorita, pues dices, bueno, ¿no? ¡Árale! El mesero nos va a cantar una canción. Venga, mesero. ¿Por qué mesero? A ver, buenas noches. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Porque llegas tarde, no traes servicio, no haces caso, estás como los meseros. Les habla uno y no viene. Me acordé de la mamá de Ebrard, pero como no tienes idea. A ver. Hablando de la mamá de Ebrard, ¿qué tal viste la lucha desde el ring? Muy bien. Todo por el todo. Mira, pues habrá sus, bueno, habrá que hacerle una crítica a cada una de las luchas. Yo creo que la que me quedó de ver muchísimo fue la de los minis. La verdad, pues luchan muy bien. Y nosotros elogiándola. No, la verdad es que sí. Para mi gusto, quedó mucho de ver. Se vieron mucho mejor los rudos, siendo que también los que lucen, los que lucen son los técnicos. Estamos hablando de que en el papel de mascarita sagrada, en el papel de mascarita dorada, los dos siempre han sido luchadores que destacan por sus lances, por su forma de luchar tan vistosa y aquí de plano se los comieron completamente los rudos. Eso lo comentamos, tanto los dos rudos, Lobito y Uscanga, impresionantemente a otro nivel, a otra revolución. Oye. ¿Luki? ¿Cómo se llamaba? ¿Luki te dije? ¿Luki? Huevoncísimo a morir, ¿no? Y el plateadito sacando la lucha de los dos, entonces pues era, dices, bueno, ¿qué onda? Ay, no me vayas a decir que estuvo peor la lucha de los cenaritos que todas las luchas de máscara sagrada. No, no, pues también me quedó de ver muchísimo. Bueno, en este caso pues. ¡Que no ha de ver todo! No, y no tanto él, yo esperaba un poquito más de máscara año 2000, esa que realmente admiro muchísimo más, este, pero pues bueno, también no tenía rival, no, este, pues no, no pudo darse una lucha como debía. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que se ponga a entrenar o que ya se vaya a la fregada? Pues que puede, tiene todavía un poquito más que se... No, 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 yo se lo puedo decir, este, directamente, yo para mi gusto... Cuando se caiga encima en una lucha, y ya ves que siempre les cae a todos porque no sabe caer. Porque se iba con dolo. Ah, sí, este, fue también de las luchas o de los elementos que quedaron a deber muchísimo en este todo por el todo, pero de ahí en fuera, pues, Solar, Negro Navarro, este, Fuerza Guerrera, el Dandy, la verdad también se lucieron. Bueno, por cierto, si no se dieron cuenta el que llegó fue Yoshiman, ¿eh? Ah, sí, Yoshiman. Tarde, tarde, pero seguro. Y si cortas, y sin refresco, y sin nada, de veras, no se recibe. Sí, no, no, que maravilloso, los camarones al mojo de ajo que prometió, nomás no trajo nada. ¿Cuándo? Ni arroz. O de perdida. Me lo traje puesto, lo siento. O de perdida, te hubieras traído algo del chabelo, Manu. Luego vamos, me parecería muy bien, yo recuerdo haberlas invitado alguna vez, no me lo han aceptado, pero estaría bien hablar con chabelo, hacer un programa ya, o pues sí. Hacemos un programa ya, pero ¿sabes qué? De entrada, que sea nuestro patrocinador y que nos manden las carnitas para comerlas en el programa. Ahí le ponemos. Aquí las anunciamos, igual que las de Hasashin, las carnitas de chabelo. Ándale, las carnitas de chabelo aquí, bien acá. No dudo que nos quiera patrocinar, siempre y cuando él nos hizo también la invitación, hemos ido, pero pues igual, pronto hay que hacer algo. Ah, claro que claro que sí, don. ¿Dónde te agarro el telur? En el tráfico. Ah, ok. Oigan, les platico que el próximo nuevo lanzamiento de Bajo las Capuchas se va a llamar el telúrico. Y ya debutó hace rato, como al cinco para las seis de la tarde. Sí, bueno, eso fue lo que pasó en el todo por el todo. Oye, les llamaron la atención, yo estaba viendo un momento en que les llaman a todos los fotógrafos y que les ponen como chanclas. Bueno, en este caso la persona que se encarga de hacer la producción de todo por el todo, estamos hablando que como en ese momento acaban de mencionar, todos necesitamos de patrocinios. Sí. En la función de todo por el todo se busca también tratar de tener un patrocinio, en este caso en las faldas del ring. Sí. y se habla de que pues la empresa no está cerrada a tener muchos medios de comunicación, más sin embargo llega un momento donde el ring se satura y bueno, tú lo viste más por arriba que yo, dicen que llegaba a haber hasta más de seis elementos por cada lado del ring. Sí. Entonces esto mismo merma o más bien le dan a Torre la intención de poder vender un patrocinio o un anuncio en las faldas del ring. La productora pues te digo no se cierra a darnos la libertad de tomar pero pues también le quería dar un poquito de preferencia a los medios escritos porque de alguna forma pues igual tienen más relevancia un poquito más de mercado. Pero bueno, según ella ahorita el internet es lo que domina, los medios impresos no se venden, ya no venden ni publicidad ni absolutamente nada. Ya no venden ni revistas. No, ni revistas, inclusive había dos fotógrafos inclusive de Superluchas, dos fotógrafos de luchas de mil que estaban estorbando relativamente todo. De hecho uno de Superluchas el otro está de manera independiente en ese evento. Pero bueno. No, 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 yo no. Yo represento bajo las capuchas. Bueno, el chiste es que ya para qué se hacen mensos, los medios impresos ya no venden, no sirven absolutamente de nada, entonces ya mejor dedíquense a lo que tengan que hacer, el internet es lo que rifa. Lo que es un hecho, bueno, te repito que como nos dieron la opción o la libertad de poder tomar, llegó un momento que nos dijeron a ver, son seis elementos de internet, medios de comunicación de internet, tengo un gafete, qué onda chavos, entre ustedes se conocen, rólenlo. Rólenlo. Y además salió bien. Sí, desafortunadamente no se roló como debía ser, pero bueno, entré, porque bueno, que no tenías nada por un lado, por el otro, desapareciéndose, pero a final de cuentas, las personas que, y no me digo fotógrafo profesional o fotógrafo de cada evento como muchos compañeros, fotógrafo profesional simple y sencillamente porque por tener un medio bajo las capuchas aunque no se te pague. Pero bueno, sé hacer lo que es mi trabajo, tomar foto y te agachas para no estorbar a la gente, tratas de también no estorbar en este caso a lo que es televisión y que es lo, yo creo que es lo más importante y mucho menos al luchador que está haciendo su trabajo arriba del ring. Entonces supe en qué momentos poderme meter y poderme salir con y sin gafete y llegó un momento ya hasta el último, en la última lucha, la que fue la lucha estelar, la más importante de este evento donde la productora nos dijo, vengan para acá, tú, 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 no se hagan mensos, no tienen gafete a la goma. Y bueno, en este caso me vio a mí y sin gafete pero me vio a trabajar y me dijo, tú quédate, órale señor. Entonces, yo me voy, yo me voy al aeropuerto, yo me voy al aeropuerto. Pues fíjate que esto se evita muy fácil poniendo unas dos primeras filas de fotógrafos y ni le estorbas al otro fotógrafo ni te estorbas, eso lo hacen cuando viene la WLI, viene etcétera, etcétera. Dos filas para fotógrafos y te ahorras, o sea, que sí pierdes a lo mejor las dos primeras filas de entrada pero pues la entrada estuvo maravillosa. Sí, de hecho estuvo a reventar. Como aficionado, bueno, más bien, como persona, como amigo, tengo muchos amigos, me hablaban por teléfono, oye, no hay boletos ya aquí afuera. Tiene muchos amigos en el Facebook. Ahí sí, mira. Ahí sí, ahí sí. No, mucha gente me estuvo hablando, oye Toño, consígueme boletos, iba con las personas que estaban dando los boletos, ya no hay, ya no hay nada más. No, de plano sea abarrotada la arena y por fortuna, pues el evento daba pauta que la gente se acerque nuevamente a este tipo de lucha, yo hablaba de eso la vez pasada. Y volvemos a lo mismo, o sea, nada más nos dieron a nosotros dos acreditaciones, creo que las bien usamos, tú fuiste el fotógrafo, mi clan fue la persona que hizo la reseña y pues vaya, yo entré por mi cuenta, el boleto me costó creo que 370 pesos porque los de hasta arriba y pues bueno, cada quien entró como pudo, ¿no? Claro. Entonces, pues vaya, excelente lucha, ojalá y se repitan más. De hecho, tengo entendido que el 29 de abril habrá una nueva función de todo por el todo en el gimnasio Juan de la Barrera. Pues sí, ya tienen que hacer de esto costumbre y sobre todo cada mes. Ajá, la están espaciando y eso es bueno, perdón. ¿Por qué? Porque no queman el local. Ahorita, pues como ustedes se darán cuenta, cuando estuvo la AAA, que estaba en su máximo apogeo, hacían luchas cada semana, pero se fue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo la importancia porque ya no sabían qué hacer, ni mucho menos. Y yo me acuerdo que la lucha que cerró, digamos, la temporada de la AAA, este, dentro del Juan de la Barrera, cuando evidentemente todavía existía Antonio Peña y toda la cosa, fue cuando hicieron una reconstrucción de una lucha en el Torreo de Cuatro Caminos que fue el cabellera contra, máscara contra cabellera entre el villano tercero y el signo, que ya no tenía que ver nada con el concepto de AAA y vámonos, se fue, ¿no? Aquí estamos hablando buena onda que se esté dando porque la gente está respondiendo, ¿no? Ahora, este, como lo había mencionado yo antes, imagínense de repente que llegue el todo por el todo, que la gente pida más y que, pues, de plano destrone al rey del DF que es el Consejo Mundial de Lucha Libre que ya no está dando nada. Sí. Sí, se ve bien, bien peligroso eso. Este, yo lo dije, de hecho, estuve ahí, este, en el Facebook hablando de todo lo que estaba aconteciendo en este, en el todo por el todo y, y la reseña de los Ángeles Blancos haciendo unas critiquillas y todo eso por el estilo y la verdad es que la, la, la OZ de, ¿cómo se llama? Y no precisamente la del hacha diabólica sino la de la muerte de la lucha libre está pasando pero bien cerquita del cuello de la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre o se aplican o se los lleva la fregada. O sea, es lo que estábamos mencionando el otro día porque alguien dijo, no, es que no es lo mismo llenar este, ¿cómo se llama? el Juan de la Barrera que la de México el Palacio de los Deportes. No, pero lo llenaron. Pero lo llenaron. Sí, la cosa que no pudo hacer la triple A aquí. Es más, tan solo en un evento fuerte del Consejo Mundial de Lucha Libre ya hubiera querido ese tipo de, bueno, más bien esa cantidad de gente ahí mismo en la Arena México. Y es más, pudieron haber metido más pero como tú dijiste ya no había boletos. Ya no había boletos. Ya no había boletos. Yo desgraciadamente en ese momento pensaba salir no tanto a auxiliar a mis amigos porque yo no podía hacer nada pero sí tomar cuánta gente se quedó afuera. Sí. Pero no tuve oportunidad de salir. Imagínate, yo creo que ya deberían de pensar en un local más grande y por ejemplo para la siguiente lucha que va a llegar que va a ser inevitablemente solitario contra el Hijo del Santo. Bueno, el mamarracho dorado que se dice Hijo del Solitario contra el Hijo del Santo y a pensar realmente en un Palacio de los Deportes. Porque yo creo que pueden llenarlo. De hecho, pues mira, como dices tú, la gente está pidiendo este tipo de lucha, este tipo de eventos y la gente respondió, bueno, qué mejor respuesta le puedes dar a alguien que está produciendo este tipo de eventos y el llenazo que hubo este evento pasado. Entonces, pues igual, ya se prometió el próximo 29 de abril otra función igual. Yo sugiero, bueno, o tengo la idea que van a renovar un poquito de elementos o dar un giro en cuanto al roster y darle continuidad a algunas rivalidades que están llevando a cabo ahí. Y que ya van a dar la fregada máscara sagrada, mano, ya, ya, ya no lo quiero ver ahí, bueno, lo vi nada más esta vez y ya no lo quieren volver a ver. Y si la gente sigue dando esas respuestas con los llenos en el gimnasio Juan de la Barrera, pues para empezar, yo creo que como dices tú, cambiar de sede, cambiar de lugar donde pueda tener más capacidad de gente y aparte, hacerlo todavía más continuo. Si estábamos hablando que estábamos dando un espacio como de dos meses, mes y medio, ahora se reduce un mes o menos de un mes y te imaginas después cada 15 días ya que se pongan a pensar como dices tú, los de la arena México o los de triple A. Porque la verdad esto viene a dar un nuevo giro, un nuevo boom a la lucha libre independiente. Triple A no tanto porque triple A ya se quedó demostrado que su... No, triple A es triple A y ya tiene su... Lázar no es el distrito, o sea, la gente del distrito no quería triple A y si no... Y ya tiene su gente bien definida, etcétera. Ya saben a dónde ir y toda la cosa, no, el distrito está muerto para triple A ya ni siquiera en las triple manías no han podido llenar ahí el Palacio de los Deportes. O sea, tendrían que hacer muchas otras cosas, muchas otras cosas para entrar aquí. Y aquí, por ejemplo, en este tipo de función del todo por el todo es que la gente es más homogénea, heterogénea, o sea, busca... o sea, no es un tipo de gente en específico, como el que está acostumbrado a ir a la Arena México, etcétera, etcétera. Y fueron los de la Arena México, ¿eh? Sí, fue gente de triple A, etcétera, etcétera. Entonces, pues ves gente que... Hubo gente de Arena México ahí. Ah, sí, 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 la vez pasada vimos a mucha gente de triple A. Ajá. Tienen mello. O sea, están haciendo las cosas bien, relativamente. Pues sí. Bueno, van a llegar a un momento en el que... ya nos vamos. ¿Ya te vas? Bueno. Ya se va la chata. Oye, los cinco minutos de fama del Yoshi Manuel. ¿Qué? Vamos a cumplir con el programa, con el público, y pues bueno, aquí estamos. Bueno. Nos gustas aquí estar fregando, ¿verdad tú? Bueno, pues en nuestro programa. Bueno, señores, nos quedamos con el tintero con este, la... el homenaje al solitario que lo vamos a hacer la próxima semana. Este, ¿tenemos invitados? ¿No tenemos? Ah, sí. Ah, sí, próxima semana. ¿No? Ay, ¿dónde está la lista? A ver, ya viene una lista porque ahora sí ya nos estamos poniendo las filas. Sí, ahora sí ya nos están poniendo todo así en estricto orden de salida, ¿eh? Ajá. Próximo miércoles Guillermo Mañón, el licenciado Guillermo Mañón ahora sí va a estar presente en el programa para que... Bueno, ya para qué les digo, hace un programa de mucha polémica, ¿no? Así es. En abril veinticinco, invitado sorpresa, porque sí viene, ¿vale? El invitado sorpresa. Sí, viene invitado sorpresa. Es un homenajeado hace... Ah, una ojo meneado. Sí, no decimos hasta que confirmemos. Ajá. Y el 2 de mayo, invitados de Marilux Salgado. Exactamente, de la empresa, este... De una empresa. De X empresa. Ajá, bueno, pero son gente independiente. Próximo miércoles Guillermo Mañón, un programa que va a pintar para mucha polémica y mucho escándalo. Exactamente, va a estar bastante bueno, sobre todo que de alguna forma yo creo que va a servir para apretar tuercas, porque así como se está apretando tuercas dentro de lo que sería la lucha libre con el todo por el todo, ya dándole la tower directamente al Consejo Mundial de Lucha Libre, algo que no pudo hacer triple A en el Distrito Federal, lo está haciendo el todo por el todo. Bueno, pues aquí también se van a tener que apretar las tuercas en lo que se refiere a información luchística, a lo que ha pasado, cómo se ha venido abajo lo que son las revistas, cómo de alguna forma el internet pues ya se está poniendo arriba. Digo, de hecho, no es que nosotros querramos decirlo ni presumir, pero pues estamos abajo nada más de tercera caída. Pues sí, y es una persona que aparte del Sencillo Guillermo Mañón que viene como que está, viene a tomar su lugar en lo que debe de ir en la lucha libre. Exactamente. Entonces, aguas. Aguas, aguas, sí, no, no, mamachita. Por cierto, la gente que quiera tener su réplica, hace mucho que no decíamos eso, el hecho de réplica. No habíamos tenido oportunidad, pero las personas que quieran tener su hecho de réplica están totalmente en las puertas abiertas para cuando quieran y como quieran. Ajá, aquí las puertas abiertas debajo de las capuchas para lo que. Nada más me dicen para apuntarlos en la lista. Sí, sí, la verdad es, ahora sí tenemos que organizarnos porque luego subimos. que somos los únicos que tenemos un desmonkey en Cine Línea, entonces ya nos pusieron en orden y. Sí, sí nos engañaron, la verdad es que somos tan libres para hacer el programa que nos sale más de todos los demás. Sí, la verdad es que sí, pero ahora sí nos jalaron las orejas y ya nos pusieron en orden. Bueno, me parece perfecto. Ok, señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos, amigos, porque no lo dije al principio del programa, esto fue el bajo las capuchas del único, el pequeño toque de los mayas con respecto al distrito federal. Espero que les haya ido bien en el temblor. Toma güey. Mis brazos autoshopeados. Sí, mira, ahí está, bueno, este, ya güey. Puro chicharrón en lugar de puro yogur. Ah, sí, aquí está, aquí están los chicharrones. Puro chicharrón, el zombie chicharronero, aquí está, yo no soy zombie, pero sí le he entrado el chicharrón. Perfecto recomendable. Si decían misterioso, puro yogur, tú eres puro chicharrón. Puro chicharrón. Puro chicharrón, ay, bueno, en fin, bueno, estuvimos con ustedes. A ver, es que le van a tomar fotografía aquí a la nima de Cuyo Bancán. De hecho, invitamos a Barcel que se promocione con nosotros. no, 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 pues que pague. ¿Por eso podría ser patrocinado? Ajá, patrocinan tú los de Barcel, pero los de Barcel no se supone que hacen más chocolates que otra cosa. ¿Barcel? ¿Barcel, no? ¿Barcel? ¿Barcel? No. ¿No? ¿No hay chocolate Barcel? No, que yo sepa. ¿No? Ah, bueno, entonces me estoy equivocando. Igual, este, deberían inventar unos chicharrones de chocolate aquí para el ánima, para que se endulce la vida de repente. Bueno, estuvimos con ustedes el ánima de Cuyo Bancán. Muy, muy, muy buenas noches, abrazo de dos y piquete de ojos para todos. Ahora no dije eso al principio. No. Bueno, no dijimos nada. Y arriba las chivas, aunque hayan perdido. Ay, es cierto, que les dieron una santa maraquiza con todo y que tenían a quién, este, a quién trajeron, según ellos. A todos nuestros seleccionados, nacionales. No, 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 al este superestrella. Ah, al este holandés, que no sirvió para pura cosa. Para pura madre. Ah, pero es que dijeron, no, es que esto es un proceso lento. Se va a llevar como siete u ocho años para que apenas medio ganen los de la cara. Ay, sí. de verdad. Bueno, aquí el mesero, yo, porque, ¿sabes por qué le decimos? ¿Por qué mesero? Por castigo. ¿Por qué? Porque llegaste tarde. O sea, el que llega tarde es el mesero. No tienen idea, yo, bueno, semana a semana, atravieso la ciudad, normalmente es un transcurso de una hora, pero ahora sí fueron tres horas, pero bueno. Y eso es que es vacaciones. Y eso que son vacaciones. Ah, están de vacaciones, ah, sí, todavía, ay, imagínate. Bueno, esto va yo, bueno. Bueno, saludos y gracias. Oye, ya está bien, que se le dé. Oye, habla más, despídete de la gente, mándale su beso. mándale su cariño acá. Un agarrón de pompis. No, nada, nada, no, no, acá. Adiós. 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 No. Digo, pues el N por lo menos enseñaba algo, tú ni siquiera, mano, o sea. Mándale su cariño acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Algo bonito, despídete, que sienta la gente que los quiere. Bueno, espero que hayan estado a gusto en este programa, que hayan sido de su agrado, y para la próxima esperamos más sorpresas, más reseñas, más de lucha libre. Ay, sí. Oye, que fue un programa de revista. Bueno, nos escuchamos en la próxima, acuérdense, bebo, mañón, va a estar bueno el programa, buenas madrizas, y nos escuchamos otra vez, lo vuelvo a decir, la próxima, y que la lucha sea. Por hoy, el combate ha terminado, pero la batalla sigue. Esto fue Bajo las capuchas. Bajo las capuchas. Gracias.